¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a la reseña de Transformers El Último Caballero, la quinta entrega dirigida por Michael Bay, lo cual ya nos dice mucho, hay demasiados ensayos en internet respecto a la teoría de autor y como Michael Bay, pese a todos los defectos que tengan su película, tiene su propio estilo y tiene una firma muy reconocible y cualquiera que se sienta a ver una de sus películas va a reconocer inmediatamente ciertos elementos. Aquí no es la excepción, está un poco más conectada en tono, en personajes y en duración a lo que fue Age of Extinction, así que si prefieren las primeras tres películas o la primera telelogía, por así llamarla, donde estaba Shia LaBeouf y había esta continuidad con los Witwiki, aquí no, esta ya es como la trilogía de Mark Wahlberg, la trilogía de Jaeger y todos sus intentos por ayudar y rescatar a los Transformers, que me sigue causando un poco de escozor el hecho de que sea un humano el gran héroe de la película y que no sean los Transformers mismos, es algo como bastante interesante que decidas hacer una película de Transformers, pero ellos sean relegados casi casi a personajes secundarios. ¿Qué hay de nuevo? La verdad es que no mucho, un par de personajes tanto del lado de los robots como del lado de los humanos, del lado de los robots tenemos a Hot Rod, uno de los consentidos, que en la película animada de los 80 tenía un papel muy importante, él es el que hereda la matriz del liderazgo por parte de Optimus y aquí simplemente tiene un acento francés, por algún motivo. Hacen bromas al respecto en la película pero nunca te aclaran por qué. Eso es algo que también se me hace muy curioso, que nunca he entendido desde las primeras películas. Si son robots alienígenas, ¿por qué tienen acentos y rasgos culturales tan humanos como Ken Watanabe que hace al robot japonés que ahora cambió de modo vehículo? Pero ahí sigue, ahora es un Mercedes, creo que en el anterior era un Bugatti. Cambió de color en Age of Extinction era azul, ahora es rojito con negro. Pero bueno, el punto es que vamos a ver otra vez mismos estereotipos, vamos a ver cómo la tradicional mujer Michael Bay, que solo está ahí para verse bonita, aquí pintaba para más, es una chica inglesa que era catedrática de Oxford, es doctora, tiene maestrías, tiene 20.000 títulos universitarios, pero en cuanto al señor Walberg se quita la playera, la señorita tartamudea y tiembla cual colegiala en celo. Así que, Michael Bay. También tenemos a Isabella Moner, una cantante pero no americana, que tiene 15 años. Así que se está notando algo muy extraño conforme hemos avanzado. Empezamos con Megan Fox, que estaba a la mitad de sus 20s y era la chica más cotizada de Hollywood en aquel entonces. Luego llegó una modelo de Victoria's Secret para la 3, Rosie Huntington, la verdad no recuerdo y no me interesa. Luego llegó Nicola Peltz en Age of Extinction tras su fallida participación en The Last Airbender como Katara, que incluso en lugar de dedicarle desarrollo a los Transformers y a su rivalidad o por qué llegaban ciertos robots y cómo se unieron los escépticos con los humanos, cómo crearon el Transforming, todo eso que hubiera sido más interesante. No, le dedicamos tiempo a justificar por qué un personaje de 17 años andaba con un vato de 23. Así es Michael Bay, buscó en las leyes, sacó la ley de Romeo y Julieta en el estado de Texas para justificar esa relación y ahora tenemos a una niña de 15 años que tiene una escena corriendo en slow motion con Scottie. Michael Bay. No sé si es algo que está haciendo a propósito, quizás solo sea en mi mente, pero es muy raro cómo le ha ido bajando la edad a Light Candy poco a poco conforme avanzan las películas. También está Sir Anthony Hopkins, que es posiblemente la actuación más divertida de la película y notas que él sabía en qué estaba, sabía en qué foro, en qué locación, con qué director estaba trabajando y se nota que se divirtió enorme. Inclusive en películas como Thor es un poco más serio porque ahí, bueno, tiene todos estos tintes jackspirianos, recordamos la discusión que tiene con Loki en Thor 1, pero aquí sí se dio licencia de jugar y de ser excéntrico y de ser raro y de ser una comedia bastante agradable. También si estaban preocupados por saber de dónde venía el apellido Wikuiki, se los van a explicar porque va a haber un momento en la película donde van a jurar que están viendo el código Da Vinci porque van a involucrar sociedades secretas, una historia oculta de los Transformers en la Tierra y el por qué siguen viniendo a la Tierra. Todo esto está protegido por una sociedad que se llama Witwickans y los herederos de Merlin, así que sí va a haber como mucha magia y mucho misticismo tecnológico porque todo está ligado al rey Arturo y al mago Merlin, interpretado por Stanley Tucci, que como me cae bien, es un actorazo, pero el billete es el billete y a él le encanta salir en infinidad de proyectos y una vez lo ves en Spotlight y dices, qué buen actor, y al día siguiente lo ves en Age of Extinction o en The Last Knight y dices, qué está pasando aquí Doctor García. El caso es que ese prólogo muy bien realizado, mucha conexión con nuestra Tierra, pero de nuevo los pretextos y las excusas para generar nueva mitología Cybertroniana pues se siente muy forzado, ahí el perro anda haciendo destrozos en el fondo de la escena. Se siente muy forzado porque ya hemos visto la misma trama cuatro veces, hay un aparato místico, mágico, tecnológico de Cybertron escondido en la Tierra y el que lo use va a poder conquistar todo el universo. Entonces básicamente así funciona. Por ahí también Wahlberg trae un nuevo Psychic, pero no hace nada durante la trama, entonces no es muy relevante mencionar. Y el otro personaje que no es nuevo pero que regresa después de su desaparición forzada en Age of Extinction es Just Yuhamel, que era parte de este equipo de militares, se me hizo raro que no estuviera Tyrese, pero bueno, da igual, ¿no? Que ayudaron a los Autobots en la primera trilogía, pero ahora son caza inmigrantes. Es decir, pertenecen a una rama del gobierno dedicada a cazar a los Transformers porque ya no son bienvenidos en el planeta. Después de todos los destrozos de todas las películas anteriores, pues ya son tratados de non grato y cualquier Transformer que llegue a la Tierra pues es motivo de persecución. Quizás sea un subtexto un poco extraño y un poco complicado para el clima político que estamos viendo actualmente, pero bueno, así es, ¿no? Básicamente este equipo de militares se dedican a cazar Autobots y Decepticons ilegales. Por ahí es todos los personajes humanos relevantes, quizás se me fue alguno, pero si se me fue es que realmente no hace nada en la trama. Del lado de los Escepticons vamos a tener también nuestra serie de plecas, nuestra presentación de villanos a la Suicide Squad con este font, esta tipografía que parece sacada de World Art y parte personaje por personaje con la musiquita y todo, porque bueno, ahí tiene que regresar, necesitan nuevos villanos, aunque se sienten bastante reciclados porque vamos a ver partes de otros Decepticons en películas anteriores, las cabezas, algunas partes de los brazos, vas a decir, esto como que ya lo había visto antes. Este se parece mucho al que salía en Dark of the Moon, pero en teoría es un Decepticon diferente. Megatron es diferente sin una explicación. En Mesh of Extinction se transformaba en esta especie de cubitos magnéticos que había hecho el otro personaje de Stanley Tucci y ya se llamaba Galvatron, pero aquí ya trae una nueva forma, ya es otra vez un Jet Cybertroniano, aunque se supone que tienes que escanear algo, quizás regresó a Cybertron, no lo sé, no lo explican en la película, pero bueno, vemos a un nuevo Megatron que me gusta mucho en diseño, pero tampoco hace gran cosa. Megatron sigue siendo Megatron Bay, es decir, en la 1 creo que sí hace más, pero a partir de la 2 siempre es como el villano secundario que está ahí, que molesta, pero queda vivo al final para futuras secuelas y realmente no hace nada. Está ahí, no está al mismo tiempo en la película, entonces exactamente lo mismo. Si esperaban algo nuevo de Megatron, esta no es la película más allá del diseño. También regresa Barricade, que era el Decepticon Patrulla que atacó a Sam en la primera y que Bumblebee supuestamente mata, pero al parecer no lo mató. Y tampoco te van a explicar por qué está reconstruido, simplemente está. Así suceden muchas cosas en esta película, pasan porque sí. El otro personaje nuevo es Quintessa, que es la creadora, o eso dice ella, ya veremos si después le empiezan a meter más mitología y empiezan a aprovechar más este personaje, pero por lo pronto en esta trama, en esta película en específico, así nos la presentan. Y si ya vieron los trailers, pues ya saben más o menos cuál es su participación en la historia, es la que convierte a Optimus en Nemesis Prime, pero tampoco esperen mucho de esto. Les voy a ser sincero, esta reseña no tiene spoilers evidentemente y hay un giro de tuerca respecto a por qué los Transformers siguen viniendo a la Tierra, que no se los voy a revelar, por si ustedes la quieren ver. Y si no quieren gastar para conocer ese secreto, pues googleenlo, la verdad es muy sencillo, en el artículo de Wikipedia está toda la trama, así que tampoco es muy complicado enterarse sin tener que gastar. Pero si esperaban ver una lucha épica de los Autobots contra Nemesis Prime, no la van a encontrar, dura muy poquito, igual que muchas otras cosas, porque hay que dedicarle tiempo a los humanos, hay que dedicarle tiempo al drama de Walbur, hay que dedicarle tiempo a discutir cuánto tiempo lleva sin esposa, porque la virtud del caballero, aparte de ser honorable, es también ser célide, entonces tienes que dedicarle tiempo a la vida sexual del personaje de Walbur, en lugar de dedicarle tiempo a Cybertron, y a los Autobots, y a los Decepticons, voy a explicar por qué Megatron cambió de forma. Michael Bay. Entonces, si a estas alturas del partido esperaban algo diferente, lamento decirles que no es el caso, por ahí Nostalgia Critic se rifó haciendo una reseña antes de que saliera la película, porque dijo, son tan predecibles que puedo hacer la reseña desde ahorita, y van a ver que voy a tener la razón, y efectivamente tiene toda la boca llena de razón. Así que, no, otra película más de Michael Bay, Las Esperanzas ahora están puestas en la sexta, que va a ser la primera que no va a dirigir él, así lo ha declarado en entrevistas, vamos a ver si Don Villetín no lo convence al final, también va a haber un spin-up de Bumblebee, por ahí hay un flashback que quizás se conecte, quizás no, que es el flashback de la Alemania nazi, donde Bumblebee era un agente secreto, que también hubiera sido algo muy interesante de ver, pero de nuevo dura dos minutos, porque todo lo bueno que tiene esta película dura 5 minutos, porque Mark Wahlberg, y sus cuadritos, y su virginidad. Así nos tocó, y así es esta entrega de Transformers, que al ser tan larga dura 2 horas y media, más añádele los comerciales y los cortos, así que si llegan desde el principio de la función se van a aventar unas 3 horas en el cine, planeen su ida, porque si es bastante larga, vayan al bañito antes de que empiece y todo este rollo, pero pues ya saben, sobre la advertencia no hay engaño, Transformers en el último caballero no es diferente a Age of Extinction, ni en duración, ni en tono, ni en personajes, un 3D bien logrado, pero tampoco es imprescindible, secuencias de acción más limpias, ya no están tan saturadas de cosas, aún así es Michael Bay, así que explosiones, pero por lo menos explosiones más visibles o mejor acomodadas a cuadro, y pues ya no se puede decir más de una película que sigue sin entender que su enfoque principal deben de ser los Transformers, debe ser el conflicto, debe de ser esta relación Optimus-Megatron que de nueva cuenta hace referencia a que son hermanos, quizás no hermanos de sangre o de aceite, pero sí hermanos abertronianos, pero no exploran esa relación, qué pasaba con ellos, cómo eran antes de que Cybertron fuera destruido, quién traicionó a quién, Megatron traicionó a Prime o Prime traicionó a Megatron, quién se volvió loco, dónde está el energón negro, qué sucede aquí Doctor García, pero para buenas noticias vamos a tener una serie animada de Transformers nueva próximamente con Jason David Frank haciendo una de las voces, el queridismo Tommy Oliver de los Power Rangers que fue el verde y el blanco, luego en SEO y en Turbo se cambió el rojo y finalmente en Dino Thunder fue el Ranger negro, así que chicos, ustedes decidirán, nos vemos en el próximo video.